Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias La directora del diario del Alto Aragón reivindica el papel del periodismo regional como vehículo para entender el entorno más cercano el periodismo local es periodismo con mayúsculas. La directora del diario del Alto Aragón, Elena Puértolas, ha defendido este jueves la importancia de los medios de comunicación regionales dentro de una mesa redonda en el XXIII Congreso de Periodismo de Huesca en la que ha intervenido como moderadora. Elena Puértolas ha calificado esta labor como un periodismo del rostro y del nombre propio y ha declarado que el periodismo local genera cohesión, ayuda al territorio y fomenta la verdad. En el coloquio ha intervenido también el director del diario de Teruel, Chema López Juderías, quien a propósito de la defensa del periodismo local, y dado que Aragón es uno de los enclaves de la España vacía, ha explicado cómo la mayoría de los medios que se han fijado en la España interior, han encontrado una realidad diferente a los estereotipos que muestran los diarios generalista. López Juderías ha puesto en valor el privilegio que supone hacer periodismo de cercanías, pues permite hacer cosas únicas que no hacen otros medios de comunicación. Además, ha defendido que este tipo de labor periodística vértebra el sentimiento de comunidad y de pertenecer a un colectivo. En la intervención ha participado también la corresponsal del Heraldo de Aragón y coordinadora del periódico digital desde Monegros, Patricia Puertolas. La periodista ha reafirmado el papel crucial de los medios en el mundo rural, se echa de menos una mayor diversidad en la vida de los pueblos y el seguimiento de este tipo de temas. Patricia Puertolas ha reconocido que la prensa regional ofrece la posibilidad de una mayor libertad para contar historias diferentes y únicas. Durante el coloquio, el creador de la revista informativa Somos Litera, Paco Aznar, se ha mostrado escéptico en cuanto a la relevancia que se da en medios a la España rural, estamos en la agenda política, pero todavía se habla desde la poesía y no hemos bajado a la prosa. Al abordar la proyección que los medios de papel pueden tener en el futuro, el debate se ha focalizado en la apuesta por la creatividad y la especialización. En este sentido, López Juderías ha afirmado que los periódicos de papel tienen que ser más valientes y tienen que intentar arriesgar, pues el problema de este formato es la repetición de estructuras e ideas. Patricia Puertolas ha apoyado que los medios locales tienen que aplicar las diferentes narrativas de una noticia e innovar. El debate ha concluido con la declaración de Elena Puertolas, que ha resaltado de nuevo el relieve de este tipo de labor informativa, el periodismo local es una gran escuela de periodismo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!